El incremento del suicidio es una tendencia mundial, y en México creció 80% en 15 años, tomando en cuenta las fechas del 2000 al 2015. Es un problema al que no se ha hecho caso, e incluso pasa inadvertido, lo mismo que las enfermedades mentales, a pesar de que la mitad de esos males se inician en la adolescencia, así lo advierten especialistas de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. De alrededor de 6.000 personas que cada año se quitan la vida en el país, la mayoría son hombres. La tasa, 8.5 por 100.000 habitantes, mientras que las mujeres la tasa es de 2 por 100.000. Resaltan especialistas que 40% de los varones que se quitan la vida tienen entre 15 y 29 años, lo que coincide con las estadísticas a escala mundial. Se involucran aspectos sociales, económicos y culturales, pero sobre todo nos hace falta entender que el suicidio es la forma que tienen los individuos de contener estas emociones intolerables, como la angustia, depresión, desesperanza y fracaso, así como situaciones como tener una familia disfuncional, el acoso escolar y el abuso de algunas sustancias. Las estadísticas resaltaron que las entidades con mayor prevalencia en el país, con tasas de más de 9 por 100.000 habitantes, son Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Colima y Quintana Roo. La tasa promedio en Sonora se encuentra en un 8.5 suicidios por cada 100.000 habitantes. En tanto, el mayor descenso del problema se registró en Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas. Quienes se quitan la vida en realidad quieren terminar con el sufrimiento, no con su existencia, lo cual significa que el suicidio es prevenible. 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio.